El IBEX subió este lunes un 0,39%, algo rezagado frente a las principales bolsas europeas, que se anotaron un 1%. No obstante, el selectivo español se acerca a los 11.500 puntos. Los datos macro animaron a los inversores. El PMI manufacturero se situó en 54 puntos en abril en Eurozona y en 54,2 puntos en España, lo que supone otra sólida evolución de las condiciones empresariales en el sector manufacturero español, explica Markit, la firma que elabora el dato. Desde Grecia se transmite optimismo. Varios altos funcionarios aseguraron que el acuerdo con los acreedores está cerca, según cita Reuters. El mes de mayo será clave por el futuro de Grecia, por los datos macro de Estados Unidos, que afectarán a la decisión de la Reserva Federal y por la evolución del euro dólar, explica Daniel Pingarrón, analista de IG. En el selectivo español, este lunes, IAG fue el mejor valor con una subida del 4,29%, ya que se especula que podría estar cerca de cerrar la compra de Eirlingus. Desde el punto de vista del análisis técnico, hay que destacar en las últimas sesiones que el IBEX se niega a perforar los 11.250 puntos, explica José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania.